Dark fue creada por Baganbo o Dark y Ginger Freezer y su tercera y última temporada ya está disponible en Netflix. Jonas emerge de la cueva del tiempo y se encuentra en Binden, pero en esta ocasión es un universo alterno. Y antes de continuar debo advertirles que este review de la tercera temporada de Dark, tendrá algunos spoilers. No me voy a sentar aquí y alardear sobre lo bueno que es este programa y fingir que entendí todo lo que vi, porque seamos realistas, este show es muy complicado, tiene una historia muy enredosa. Aún así, es una serie muy, muy disfrutable. Dark sigue incorporando más elementos complejos a sus líneas de tiempo. Por ejemplo, en esta temporada vemos una excelente aplicación de la paradoja del gato de Schrödinger que se traduce en estas realidades alternas que vemos en la serie, sobre todo la realidad de la Marta de cabello negro. Y este es un excelente ejemplo de cómo la serie maneja todas estas capas de complejidad en su historia. Por si no fuera poco todas estas líneas de tiempo que ya teníamos, ahora también debemos prestar atención a otras líneas de tiempo de un universo paralelo. Y por supuesto tenemos la mayor revelación de esta temporada, en donde aprendemos que no son solo dos universos, son tres realidades alternas. Y en la tercera, que es la que no habíamos visto antes, es donde se creó este llamado Nudo, que crea esta serie de eventos destinados a repetirse por la eternidad. Lo más curioso, e incluso gracioso de esto, es que los personajes principales son producto de este nudo, de esta paradoja. No deberían estar ahí, son como dice Jonas, un error en la Matrix. Por eso al final cuando logran desatar este nudo, desaparecen con todo el estilo de no me quiero ir señor Stark. Y quizás sea toda esta complejidad en la serie de Dark la única razón por la que no me enamoré tanto de esta serie. Es una serie que hay que ver más de una ocasión para poder apreciar todos los detalles y paradojas que la serie tiene para ofrecerte. Y esto no quiere decir que sea una mala serie, por el contrario, Dark es todo un arte en su narrativa. Pero si eres un poco distraído como yo, quizás también tengas que regresar unos pasos atrás, buscar cosas en internet y explicaciones para poder entender en su mayoría lo que está ocurriendo. Sí, esta es todo un laberinto en su historia, pero contado de una forma magistral. Lo que hace genial a esta serie es pensar en ella, ver esta serie en retrospectiva, ver esta serie de lejos y observar cómo estos pequeños engranes funcionan en conjunto para contarte esta gran y compleja historia es lo que hace a Dark una muy buena serie. Cualquier persona que vea a Dark te puede decir, ok, no entendí completamente lo que acabo de ver, pero te puedo asegurar que es una muy buena serie. Yo personalmente pienso ver la serie otra vez y como son demasiados detalles los que hay en esta serie, supongo que será como verla una vez más por primera vez. Pero por ahora le voy a dar a Dark temporada 3 un 8.3. Amigos, muchas gracias por ver este video, por favor estén atentos a más contenido, si te gustó el review no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de la temporada 3 de Dark en la caja de comentarios o alguna sugerencia de lo que te gustaría que hable más adelante. Mi nombre es Alan, gracias por ver, paz.